buenos días mi gente buenos días mis suscriptores bueno mi gente aquí voy de bahia ibe hacia saona mi gente andamos por aquí visitando para hacerle unos vídeos al canal a esto es lo que yo le llamo un paraíso natural mi gente a esos extranjeros que no se han atrevido a venir a nuestro país a visitarlo les aconsejo que no lo piensen dos veces para venir aquí que aquí se goza aquí hay gente humilde aquí hay gente que trata bien a los demás no vamos a decir que es el país perfecto pero estás está entre ellos esos podemos estar claro esperemos que este vídeo les haya gustado mucho a las personas que les gusta mucho viajar por el mundo y que no dejen de visitarnos de aquí para allá voy a visitar silenciar un poco el vídeo y le voy a poner otro sonido porque ustedes saben que youtube es muy estricto con sus reglas y aquí en él en el yate hay música entonces me pueden dar un copyright y sería en vano el vídeo que hice y aprovechando mi gente para enviarles saludos a leonardo iglesias un suscriptor desde panamá a yo el castellano un suscriptor desde aquí de república dominicana de gaspar hernández un saludo a adorfo 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 cena también desde república dominicana y a kevin leo desde españa sin duda mi gente esto es todo una piscina natural esto es lo más bello que yo he podido ver en todo todas las partes que yo he visitado hasta ahora hasta ahora mi gente tampoco voy a decir que es lo más bello que hay pero hasta ahora sí es lo más bello que he visitado hermosa piscina natural en sabona esto si es hermoso mi gente esto es maravilloso estar viajando por muchos lugares esto aquí está lleno de turistas de todo sitio turistas rusos turistas alemanes turistas americanos españoles guau esto es increíble la verdad el turismo que existe aquí en la república dominicana aquí se goza muchísimo en este turismo aquí están las personas bailando escuchando música comiendo bebiendo guau increíble mi gente increíble la verdad como les dije ahorita siempre tengo que silenciar el vídeo porque en ciertos pedazos siempre hay música entonces no quiero que youtube me vaya a tumbar el vídeo por un copyright de una música entonces es mejor evitarlo y ponerle otro sonido que no sea el de la música que estamos escuchando aquí bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo de un pequeño recorrido por vallaibe y isla saona espero que le den like que compartan activen la campanita de notificaciones y comenten el vídeo y hasta la próxima entrega mi gente que no sabemos dónde estaremos esta vez se me cuidan mucho y y y y Gracias por ver el video.